Peor que con los recios zagueros a los que le toca enfrentar cada fin de semana y que no dudan en dejarle buenos recuerditos, Christian Cueva sufrió con los estafadores que suplantaron su imagen para beneficiarse económicamente. Aladín acusó a esos delincuentes que son capaces de venderle su alma al diablo y hasta estafarlo peor que Carlos Manrique a los claístas. Quiero saludar a mi lindo pueblo de Huamanchuco en su aniversario de fiestas patronales y a la vez comunicarles que yo me encuentro concentrado en mi equipo. Lamento que personas indescrupulosas susurpen mi nombre e imagen para beneficio económico. Pido a mis seguidores que tengan mucho cuidado de los invitadores que buscan mellar mi imagen. Dios los bendiga. Publicó el volante del Alfa T en su cuenta de Instagram. Unos ladrones se hicieron pasar por gente allegada al Cholito para pedir dinero a empresas y personas para asegurar la presencia del mediocampista de 30 años en diversas actividades de la ciudad liberteña, cuando él se encontraba a miles de kilómetros con su equipo en Europa. Enterado de esta situación, Cuevita recurrió a sus redes sociales para evitar que la estafa continuara, aunque el delictivo accionar de los timadores ya había cobrado varias víctimas. Sacaron más provecho que los partidarios de Pedro Castillo tras llegar al poder. Lamentablemente, no es la primera vez que Aladino es el blanco de los delincuentes. En febrero pasado, el propio futbolista de la selección peruana denunció el hackeo de su cuenta de Facebook. Lo que buscan es obtener información y adoptar una identidad ajena para desprestigiar, desinformar o afectar mi imagen personal. Pido, por favor, me apoyen denunciando la cuenta y el fanpage. Desde ya agradezco mucho su tiempo y atención. Espero llegar a los responsables y recuperar mi cuenta. Bendiciones. Publicó dicho mensaje en aquella oportunidad. Las autoridades no lograron dar con el paradero de los farsantes, como tampoco ocurrió con esta última ocasión. En ese sentido, el volante tiene menos suerte que Miguel Trauco Buscando Club. Con 14 goles y 15 asistencias en 91 presentaciones con la blanquirroja, Covite es uno de los futbolistas más queridos en la era de Ricardo Gareca por ser parte de la clasificación a Rusia 2018. Esta situación no debería cambiar con Juan Reynoso, pues el nuevo estratega adelantó que lo tiene en sus planes para el proceso rumbo al Mundial 2026. Tiene un lugar más asegurado que Cachín en película de Tondero. ¿Y tú qué opinas? ¿Cómo crees que jugadores como Cristian Cueva puedan proteger su imagen ante este tipo de delincuentes? Te leemos en los comentarios. Dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha. ¡Gracias!